El IBEX 35 ha subido un 0,17% este lunes y se mantiene cotizando muy cerca de la resistencia de los 10.700 puntos pero todavía sin llegar a superarla. En una sesión típicamente veraniega propia del mes de agosto, las bolsas europeas han registrado escaso movimiento. Así las cosas, el principal valor alcista este lunes ha sido ArcelorMittal que se ha disparado un 7,78% después de conocerse una subida del 7% en el precio del mineral del hierro en el mercado chino. Además en la parte alta de la tabla ArcelorMittal le han acompañado a Ena y Bank Inter con alzas del 1%. En el lado de las pérdidas, Técnicas Reunidas ha caído un 3,61% después de registrar importantes subidas el pasado viernes tras conocer que se había adjudicado un importante contrato en Oman. Además, DIA ha sido el segundo valor que más ha caído con pérdidas del 2,3%. Por último, Siemens Gamesa ha vuelto al sendero de las ventas y ha caído un 2,16% en la jornada. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com.